¡Hola criaturitas del pelo con eso! ¡Eso, eso! ¡Bienvenidos a Destruzando la Historia con Paco y Rodri! Hoy os traemos a la única, la más pura, ¡HESTIA! Fue la primera que nació La primera a la que Clon nos devoró Y la última que vomitó La llama es la más joven y la más mayor Por los rincones suele rondar Es la diosa de la hoguera y del hogar Y aunque no le guste hacer el mal Te partirá la cara en nombre de la paz Su llama será saldere de cada ciudad Sin dudar le hace rezar ¡ESTIA! El de fiesta en tu cocina ¡ESTIA! El de la diosa en tu cocina ¡ESTIA! El de la diosa en tu cocina ¡ESTIA! A las diosas en tu cocina ¡ESTIA! El de la diosa en tu cocina 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 Y que vieron como viste a la bestia Luego echaron una cesta Alguien afechando está Estia Un día poeta y un dios muy guardo Estia Se la aperta con escarro Estia Pero un burro ha rebonado Y ella logra escapar A una mona voy a salvar Y sus peves y el postre Tomar una gran ciudad Estia Que ha quemado la humildad Estia Es muy bien que ni una bestia Quiere más poder sobrina Tiene un pelo ideal Estia 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 Estia